El día de hoy vamos a hacer la chicha de saril o chicha de jamaica. Lo que vamos a utilizar es el saril, en este caso este está congelado. Es el mismo procedimiento tanto congelado como saril sin congelar. Limones la cantidad necesaria, jengibre, una rama de canela y azúcar también al gusto. Vamos a comenzar con la preparación. Para la chicha de saril vamos a colocar en una olla el saril y vamos a colocar agua. La cantidad que no tape al rama, en este caso, porque como está congelado, él va a botar su propio jugo también por la congelación. Vamos a encender. Le vamos a agregar la rama de canela y el jengibre, que ya yo lo tengo cortado en trozos. Bueno chicos, esto lo vamos a llevar a ebullición, o sea, tiene que hervir. Cuando esto haga ebullición, por aproximadamente 5 minutos, entonces vamos a seguir con los siguientes pasos. Pueden taparlo si desean para que hierva más rápido. Aquí tenemos el saril. Ok, tenemos el saril que ya va, si ven hay burbujitas, ¿verdad? Y ya va a comenzar a hacer ebullición. Y ya va a comenzar. 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 Bien, como vemos ya el saril comenzó a hervir. Vamos a dejarlo unos dos minutitos más y lo retiramos. Bien, vamos a retirar el saril para continuar con la preparación de nuestra shisha. Bien, lo que vamos a hacer ahora es pasar el saril por el saril por el colador para sacar lo que es, separar lo que es la pulpa de el jugo, que es lo que vamos a utilizar. Vamos a agregar. Vamos a agregar entonces azúcar. Vamos a agregar entonces azúcar. Así que un poco, así que un poco, así que un poco, así que ustedes tienen que probar para que vayan viendo el punto de limón. Aunque quieran, es un toque de limón. Recuerden que lo que queremos es que sepa azaril. Vamos a agregar entonces azúcar. Vamos a agregar entonces azúcar. Vamos a agregar entonces azúcar limón. Vamos a agregar. Vamos a agregar. dos para probar y entonces ver si debo agregarle más mezclo muy bien le voy a agregar un limón más vamos a probar y está bien le voy a agregar un poquito de agua fría no mucha porque quiero que me quede con un buen favor lo que no me va a quedar simple le puedo agregar un poquito más también está bastante pura listo vamos entonces ahora a montar nuestra chicha de saril ustedes lo que hacen es que la van a meter al frío y luego entonces la sirven verdad fría con hielo en este caso pues está tibia pero la voy a servir para hacer la presentación ya le puse hielo al vaso si tienen la oportunidad de conseguir salir y hacerla a ganar porque es muy rica esta chicha y tenemos ya lista entonces nuestra deliciosa chicha de saril